La primera pregunta es, ¿qué elementos de las políticas públicas de financiamiento para la educación que han sido establecidas hace más de dos décadas y que han sido muy consistentes desde los gobiernos panistas y luego el priista, consideran que pueden ser rescatadas, cuáles políticas públicas deberán replantearse y cuáles eliminarse? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Con qué finalidades? Muy buenas tardes a todos, agradezco la invitación que nos hicieron por parte del COMIE y debo anticipar que dado el estado del conocimiento y de información que disponemos, no es posible abordar completamente esas preguntas tan amplias. Entonces, lo que yo voy a abordar son parte del análisis que desde el INE hacemos, desde la Dirección General para la Intervención y Análisis de la Información hacemos, en torno al gasto educativo para la educación obligatoria. Y comienzo diciendo que el marco normativo, precisando, digamos, la noción de educación con calidad de justicia para la educación obligatoria, y menciono que, mencionamos que este marco normativo ha cambiado. Ahora, desde nuestra perspectiva, que entiendo, es la del INE, pero digamos, aquí estoy como un expositor, como un investigador junto con mi equipo, probablemente no todo represente una posición oficial del Instituto, entonces, digamos, con esa libertad voy a expresarme. Nos parece, a este equipo, que el marco normativo debe ser ahora el derecho humano a una educación obligatoria de calidad. Y eso, digamos, la propia Constitución nos dice que esa calidad se entiende como el alcance de múltiples dimensiones, en las condiciones materiales, en los recursos humanos, en formación continua, ¿verdad?, para enfrentar los retos de inclusión, de equidad, como objeto, la expresión dice, de garantizar el máximo aprendizaje. Pero, al mismo tiempo, el artículo tercero constitucional nos señala que el papel de la educación formal no se limita a aprendizaje de asignaturas, sino se trata de la formación integral de las personas, que se desarrollen a plenitud. También, la propia normatividad, la Ley General de Educación, coloca la noción de equidad educativa. Y aunque en la Ley General de Educación es un tanto tautológica esa definición, uno puede precisar esa noción, y nos parece que la noción del derecho, ¿verdad?, empata, y esta noción amplia que se plasma en el artículo tercero constitucional, se plasma en una elaboración conceptual de la OCDE, que dice que la equidad educativa tiene dos aspectos, inclusión y justicia, inclusión social, digamos, en la educación. La inclusión es que garanticemos el derecho, digamos, en términos, digamos, yo refraseo, y la justicia significa que garantizado, garantizada esa inclusión social, esos referentes, ¿verdad?, en todos los aspectos que marca la definición de la calidad de la educación, pues debe desarrollarse, debe ser tal la acción pública que garantice el máximo potencial educativo de las personas. Yo le diría el máximo desarrollo humano en las personas. Entonces, luego repasamos la política pública de financiamiento, y ahí se señala claramente el papel que deben tener los distintos niveles de gobierno, ¿verdad?, la necesidad de que estos concurran al financiamiento de la educación pública. En ese marco de transformaciones recientes que tenemos, la función objetivo, digamos, y aquí hablo en términos un poco abstractos, la función objetivo que tenía el gobierno mexicano era proveer la máxima cobertura, garantizar una norma social de escolaridad, del 34 hasta el 93, pues era la educación primaria, de 93 a 2003 se adicionó a la educación secundaria, en 2003 en adelante educación hasta 2008, la educación preescolar, luego en 2013 la educación media superior. Entonces, pero, ¿qué pasa? Entonces, digamos, ese objetivo, que no está dicho en ningún documento oficial, pues se persiguió al mínimo costo. El país, digamos, nos hemos enorgullecido, y efectivamente hay que enorgullecerse del esfuerzo que ha hecho el Estado mexicano para dotar de un docente a los niños, digamos. Y eso se expresa a veces en escuelas completas, ¿verdad?, con todos los servicios, y a veces en escuelas pequeñas, multigrado, con carencias educativas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que este cambio normativo ahora, es constitucional, obliga a que la función objetivo tenga que considerar todos esos aspectos de la calidad. Y por lo tanto, debería el Estado mexicano, ¿verdad?, enfrentar ese reto de alguna forma. Podría reorganizar la tecnología educativa, que es un concepto muy abstracto, porque en realidad son microprocesos que ocurren en las escuelas, o, y entonces es más eficiente, ¿verdad?, en el uso de los recursos, o podría destinar mayores recursos. No vemos evidencia que lo haya hecho, digamos, acorde con los retos que tiene. No voy a describir con precisión estas láminas, lo único que digo, que queremos acentuar, es que es necesario, ¿verdad?, un desarrollo, un trabajo continuo de análisis de la información, de todas las fuentes de gasto público. Y eso significa que la parte de la federación, los estados y los municipios. Pero cuando vemos, intentamos hacer esa tarea, nos encontramos que los estados son opacos, los estados no brindan información. Quien ha hecho mayores esfuerzos en ese sentido es el gobierno federal. Entonces, el trabajo se centra en el análisis del gobierno federal. Y ahí podemos decir que, digamos, esas estimaciones globales que tenemos, que son el gasto nacional de la educación, por ejemplo, en realidad no debería llamarse gasto nacional de la educación, debería llamarse gasto nacional de la educación, ciencia, cultura, deporte, tecnología. Es un paquete enorme. De esos, el gasto federal ejercido en educación obligatoria es apenas 2.7% del PIB. ¿Se acuerdan? Porque ustedes dicen, uno está acostumbrado a ese 6.5, no, nada más es 2.7% del PIB que se dedica a la educación obligatoria. ¿Cuánto a educación básica? 81.3% de ese gasto y el resto a educación media superior. Paso a esta lámina, la van a encontrar en el texto que se va a publicar. Lo único que digo es que llama la atención que, del periodo 2013 en adelante, que corresponde al periodo del presidente Peña Nieto, hubo un aumento en la distribución porcentual del gasto nacional de la educación relativo al PIB, pero en 2007 se observa una contracción que también se da en términos reales, lo cual, digamos, es preocupante. Por ejemplo, en 2017, una estimación, el crecimiento anual real del gasto nacional de la educación decrece 6.8 puntos porcentuales, y eso se da por un decremento, en la parte pública, desde 2016. Sí, claro que sí, y sabes que te puedo ofrecer mi tableta para que tú puedas seguir la presentación, nada más hay que moverla. Ah, bueno, me quieres ver para cortarme. Muy bien, muy bien. Paso mucho a esto. Parte del trabajo que hemos hecho ha sido analizar la distribución del gasto federal en educación, propiamente el gasto educativo federal en educación, que incluye educación media superior, superior, posgrado, educación para adultos, otros servicios educativos, lo que observamos, ustedes lo pueden ver en el informe 2008 del Instituto, es que hay una gran variabilidad. Comparamos dos sexenios, los dos sexenios contiguos, el del presidente Calderón y el del presidente Peña Nieto, en lo que los datos nos dan, y observamos que hay una variabilidad, y lo cual nos dice que la importancia que ellos conceden a los distintos tipos de servicio educativo es variable, es como si no tuviéramos, bueno, es una verdad de perro grullo, simplemente lo asentó, no tenemos una política de largo plazo sobre el gasto educativo, y por lo tanto las prioridades pueden cambiar, especialmente es dramático el cambio reciente en la parte de educación para adultos. En la parte del crecimiento real del gasto federal ejercido en educación básica, pues sí, con el presidente Peña, especialmente cuando se decretaron los cambios constitucionales, la expansión de la media superior, y la parte de reconocer a la calidad como derecho humano, pues sí crecieron, crecieron 4 y 5.6 puntos porcentuales, consecutivamente 2014-2015, pero de repente, pum, el freno en 2016, hizo una caída en términos reales. Y otra vez, ¿qué significa? Pareciera que ya acabó, ¿verdad?, la gran tarea que se echaron a cuestas, y esto muestra que probablemente no están considerando todo el compromiso, ¿verdad?, que tienen para garantizar el derecho humano en educación literatura de calidad en todas sus componentes. Voy a pasar rápidamente a algunas láminas para concentrarme en esta, que es muy importante. El gobierno federal tiene dos canales para ejercer el gasto educativo a través de programas federales, que esa es una parte flexible, y otra es las programas de gasto federalizado, que es una parte relativamente fija, su asignación está determinada en la ley de coordinación fiscal, esa es la parte más voluminosa del gasto en educación básica, representa más o menos el 90% de todo el gasto federal, y el otro 10% son los programas federales. Y es a través de estos programas federales donde el Estado mexicano puede ejercer, o la federación puede ejercer acciones pro equidad, acciones compensatorias. Y ahí, yo no sé si ustedes conocen este dato, pero el programa Prospera, que tiene 20 mil millones de pesos, representa 44.3% de todo el porcentaje por tipo, o sea, en los programas federales. Si juntamos los principales… voy a leer, dice, en 2016 había 33 programas presupuestarias, 27 fueron programas federales, sus recursos son el 10% del total de básica, seis de ellos fueron programas de gasto federalizado, cuyos recursos representaban casi el 90% de todo el total federal, y prácticamente 80, cuatro quintas partes de los recursos federales para educación básica se ejerceron a través del FONE. El FONE es el sucesor del FAEP, el FAEP es el fondo que se asignó para… a través del cual el gobierno federal cumplió el compromiso de mantener la operación de las escuelas transferidas en 92, en el Acuerdo Nacional de Modernización Educativa. O sea, por razones históricas, ese fondo, pues se dedica prácticamente la mayor parte de ese fondo, 90% de todos los programas de gasto federalizado, son servicios personales, esos son salarios, pero eso es histórico, cuando uno estudia a algunos analistas, dicen que es todo el gasto, no, hay una razón histórica para eso, el gobierno federal, el grado de flexibilidad a corto plazo, y eso es lo que va a tener el gobierno entrante, pues es ese 10%, y ahí va a tener que analizar qué hacer con Prospera, con las escuelas de tiempo completo, con la educación inicial y básica comunitaria, etcétera, ese es un reto que tiene. ¿Qué elementos de la política pública tiene que rescatarse? Nos parece que la importancia del gasto público debe mantenerse, el esfuerzo del gobierno federal en materia de transparencia también debe expander, debe expanderlo, porque actualmente no sabemos qué pasa con todos los programas de gasto federalizado, generalmente cuando nosotros estudiamos y presentamos esos estudios a la Secretaría de Educación Pública, nos dicen, no, no, es que no estás contabilizando todo lo que dedicamos a educación indígena, bueno, hazlo transparente, para que yo pueda ver todas las externalidades, ¿verdad?, de otros programas. El papel de Coneval y de la Auditoría Superior de la Federación me parece que debe ser tomado en cuenta para evaluar los programas, debe replantearse la parcialidad de la apertura de la información, del sector público, la aparente desarticulación entre algunos programas federales como Prospera, ¿por qué razón decimos esto?, porque Prospera está diseñado para que los niños asistan a la escuela, pero estudios recientes que llevamos a cabo nos dicen que el sector educativo es impermeable ese esfuerzo, ¿qué quiere decir?, que las carencias de las escuelas son exactamente las mismas con alumnos Prospera o sin alumnos Prospera en esas zonas donde están y por lo tanto el esfuerzo social que se hace al financiar a este programa se pierde, ¿por qué?, porque no hay una acción pro equidad, un programa para la formación de recursos humanos, para dotar a esas escuelas de mejores condiciones, etcétera, etcétera, y entonces este esfuerzo no se capitaliza y por lo tanto es una pérdida, en mi opinión. La falta de transparencia de las científicas federativas no es posible que a estas alturas del partido, ¿verdad?, el gobierno federal sí es transparente, en su cuenta pública uno puede analizar, pero las entidades federativas no, no podemos saber en su cuenta pública qué tanto del gasto reportado corresponde al financiamiento, a las transferencias federales, a las aportaciones y qué tanto es esfuerzo propio. A veces ni siquiera podemos distinguir cuánto dedican a educación básica y a educación media superior. qué elementos deben ser eliminados. Pensamos que debe eliminar, que debe eliminarse esta improvisación en el diseño de política pública, debe utilizarse la mayor parte de la información que existe, que distintas instituciones como nosotros, como los especialistas, como Coneval, Auditorio de Supervisión, etcétera, tienen para poder tomar decisiones en base a evidencias. No son evidencias completas, pero ellos tendrán que integrarla y tendrán que preguntar a los especialistas antes de decretar el cambio de un programa y eliminarlo y sustituirlo por algún planteamiento que todavía no está aprobado. nos parece que el tema de estos decrementos sin orden, eso también debe eliminarse y nos preocupa que aunque se recupera la importancia del gasto federal en educación obligatoria, se reduce el gasto real en educación para adultos. Esto también, digamos, ahí tenemos un rezago muy importante, debemos seguir haciendo esfuerzos porque el derecho humano a una educación de calidad no se refiere solamente a los niños, nosotros la particularizamos porque ese es el objeto de estudio del instituto, pero eso atañe a toda la población. ¿De qué manera y en qué dimensiones incide el financiamiento público? Esa es la segunda pregunta. Listo. Listo. Gracias, gracias. Gracias, vamos. No, bueno, claro que te fuiste pero no te podíamos cortar. Vamos a pedirle a Alejandro que hable sobre esta misma pregunta, ¿qué elementos de la política pública de financiamiento establecida debe ser rescatada? ¿Cuáles deben replantearse y cuáles eliminarse? ¿Por qué? ¿Con qué finalidades? Por favor, Alejandro. Bueno, gracias. Igual que Héctor, o sea, las preguntas son bastante complicadas, se hacen bastante amplias y el tiempo breve voy a darme un poquito prisa intentando sintetizar mi opinión al respecto. De dos décadas a la fecha han ocurrido muchas cosas en el sector educativo. La orientación reformadora de nuestros gobernantes ha centrado sus aspiraciones de cambio en la educación, mismas que ha plasmado a través de modificaciones en las normas, en las leyes y en las propias prácticas educativas. Estas transformaciones, a su vez, casi siempre, implican cambios en la responsabilidad y compromiso del Estado en la educación y en razón de ello con su financiamiento. Me corresponde a mí hablar del financiamiento de la educación media, no obstante, ahí lo veo también un tanto complicado, dado que las políticas de financiamiento usualmente se plasman como políticas generales que afectan al sistema educativo en su conjunto, es decir, hay variaciones y casi siempre hay ganadores o perdedores en los diferentes niveles, pero las políticas tienden a ser generales. Y bueno, peor aún para la educación media superior que aún cuando se creó la Subsecretaría de Educación Media Superior en el 2005, como parte de estas transformaciones que les mencionaba, las políticas de financiamiento para este nivel usualmente han aparecido algunas veces acompañando a las políticas básicas para la educación básica, o sea, ya en forma específica, o en algunas otras acompañando a la educación superior, incluso esto de los programas de fortalecimiento institucionales que empezaron con la educación superior, posteriormente llegaron también a la educación media. Con respecto a las políticas públicas de financiamiento para la educación media superior, en esta primera pregunta me referiré a dos aspectos que considero importantes para brindar más o menos un panorama de la situación que se guarda al respecto. A, los compromisos financieros derivados de las reformas realizadas al sistema educativo en el lapso de dos décadas y B, la implementación, que es decir, problemas derivados de la falta de alineación entre los fines y los medios, o mejor dicho, entre las promesas con los recursos financieros que permitieran alcanzar los objetivos y metas propuestas. En razón de ello, la valoración sobre los aspectos de la política que podrían rescatarse, replantearse o eliminarse, mejor los paso a la siguiente pregunta. Y bueno, empiezo haciendo como un recuento de los compromisos. En el periodo de Fox se reforma la Ley General de Educación. Se dice 8% del PIB a la educación, gasto público, ahí está establecido. Después, Fox siempre lo interpretó o se sigue interpretando como gasto total. Nunca hemos llegado a ese monto y francamente, al momento que se realizó la propuesta, parecía ampliamente irresponsable. O sea, en qué se va a gastar el dinero. Es decir, creo que la propuesta es buena, pero necesita apuntalarse de otras cosas. Eso se vería en términos de recursos de los cambios, en términos de gestión, o sea, más que nada con los cambios que se realizaron en el sistema intentando mejorar la calidad o la eficacia de la educación. en 2005, la reestructuración de la SEP y la creación de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Para el 2008, la creación del Sistema Nacional de Bachillerato y la Reforma Integral a la Educación Media Superior. En 2013, la Reforma Educativa, la que conocemos como la Nueva Reforma Educativa con Peña Nieto, y hasta 2017, la presentación del nuevo modelo educativo. Todos ellos derivan en compromisos financieros por todos lados. Hay búsquedas de equidades y igualdades, mejoramiento o satisfacción de necesidades en diferentes ámbitos. En términos de la evaluación, o sea, en Educación Media Superior específicamente tenemos una serie de programas que serían como los programas integrales de fortalecimiento para las instituciones de Educación Media Superior, que son programas a concurso. Y bueno, tienen la intención de evaluar intentando mejorar la gestión de las instituciones, que también es una forma de vertir recursos a las instituciones educativas. En 2002, también creamos el INE que empezó a aplicar las pruebas SCALE y todo un sistema de indicadores que también implicaron costos importantes para el erario público. En 2008 se empezaron las evaluaciones en LACE, que ya teníamos SCALE con el INE y ahora viene en LACE que son pruebas sensales y actualmente tenemos Planea, que es la nueva versión. Hemos gastado mucho en evaluación, pero siempre está reiterándose la falta de uso apropiado de los resultados de las evaluaciones. Cobertura y equidad. Para la educación media superior, o sea, pues, en 2012 se estableció la obligatoriedad, o sea, fijando como meta para la cobertura universal de la educación media superior el año 2022. Para el 2018, o sea, una cobertura de 80%, o sea, nunca se dijo cómo se iban a alinear los recursos para cubrir estos tremendos objetivos, como en su momento también, en este periodo estaba la obligatoriedad del preescolar que ya había señalado Héctor. Becas, o sea, como un principio de financiamiento con equidad, que es la forma como el Estado ha respondido. Por un lado, tenemos las becas oportunidades hoy prospera que reducen el problema de las desigualdades educativas a un aspecto muy centrado en el aspecto meramente económico o financiero, o sea, no prestando atención a otras dimensiones de la desigualdad educativa. Y asimismo, hay cantidad de programas de becas, uno entra a ver los sistemas de becas de la CEPA y hay una serie de cantidades de becas, o sea, siempre para grupos focalizados, para alumnos de excelencia, para alumnos que presentan algún problema físico, etcétera, etcétera. O sea, pero son programas de becas que están usualmente desarticulados de cualquier otra política. Transparencia y eficiencia, o sea, en este periodo también se hicieron, se hizo, se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en el 2002, que supuestamente iba a permitir, o sea, tener claridad sobre el uso de los recursos públicos. Como también ya señaló Héctor, o sea, su uso ha sido bastante endeble, o sea, bastante, más que nada ha sido poco apropiado. Por ejemplo, para nosotros, o sea, la gente que trabaja el financiamiento de la educación, o sea, usualmente nada más estamos trabajando con el gasto federal, o sea, y todo el estatal, o sea, tenemos dudas, inconsistencias, en algunas ocasiones algunos estados ni siquiera reportan el monto del gasto, entonces tenemos cantidad de deficiencias y se recurre a esto de la transparencia y todo eso y francamente la información no llega. Y por el otro lado tenemos la reforma la Ley de Coordinación Fiscal que intentaron, bueno, reformas, que intentaron también apoyar esto de la transparencia e intentar normar la distribución de recursos. Sin embargo, no han salvado estas tendencias inerciales de distribución de recursos y ciertas opacidades en la distribución hacia los estados donde no queda claro más que nada en qué se utilizan los monstros de los gastos que se destinan desde el gobierno federal o que se distribuyen de esta manera. Bueno, yo ahí le pararía. Vamos a pasarle el micrófono a Javier para hablar de esta situación de replanteamiento y mantenimiento de políticas en el caso de la educación superior. En esta pregunta haré dos comentarios. primeros, primero, se requiere revisar a fondo la política de financiamiento educativo del Estado mexicano. Se incumple de entrada desde el punto de vista legal con lo establecido, cosa que ya se ha señalado aquí, en el artículo 25 de la Ley General de Educación de destinar cuando menos el 8% del PIB a la educación por parte de los tres órdenes de gobierno, federación, estados y municipios, lo cual ha tenido como consecuencia que las escuelas e instituciones públicas de todos los niveles enfrenten enormes rezagos. Lejos estamos de alcanzar lo establecido en este artículo y se puede decir que el financiamiento ha sido errático e inconsistente. Héctor presentó algunos datos, yo con la actualización del PIB todavía me sale más bajo, sí, o sea, los indicadores, ligeramente más bajo, pero estamos todavía peor porque el PIB en 2017, de acuerdo al último dato del Inegi, no fue el esperado en los criterios de política económica de 2018. Lejos estamos de alcanzar esto. En 2017 la inversión en educación realizada por el Estado sólo alcanzó el 4.6% del PIB, habiéndose desplomado la inversión que se había alcanzado en 2013, 2014 y 2005. O sea, coincido con Héctor, vamos para atrás. La más elevada de la historia fue en estos tres años como proporción del PIB se había alcanzado el 5.3%. La situación crítica de las finanzas públicas a partir de ese año como resultado, entre otros factores, de la baja de los precios del petróleo, ha repercutido en una evolución negativa en el financiamiento educativo. Entre los principales retos que tendrá que afrontar el nuevo gobierno ser el de atender las carencias de recursos económicos del sistema educativo nacional, a la vez que establecer una política de financiamiento con visión de largo plazo para la futura expansión del sistema, expansión que se dará principalmente en los niveles de educación media superior y superior, media superior y superior. Sin embargo, creo yo que el mayor reto será contar con los recursos públicos necesarios para la atención tanto de los requerimientos educativos como de otros sectores, frente a un panorama restrictivo de las finanzas públicas. Yo creo que ese es el mayor reto. Tan solo alcanzar el 8% del PIB en educación requerirá incrementar en 73% el presupuesto público que se destina a este sector. Con datos de 2017, habría que pasar de el billón de pesos, alrededor del billón de pesos que se canalizó a 1.7 billones, evidentemente algo inalcanzable incluso en un sexenio. Los candidatos han señalado en la campaña que ampliarán los recursos de programas sociales como son las becas estudiantes, apoyos a mujeres, adultos mayores y a otros muchos actores. Además de que se fortalecerá el financiamiento, lo han dicho, a educación y a ciencia y tecnología entre otros. Pero también han dicho que no aumentarán impuestos, lo dijeron antier, que no se recurrirá a mayor deuda pública, tampoco se espera que México vaya a tener un crecimiento económico mayor al que ha tenido en los últimos años, que ronde el 2%, entonces si no hay crecimiento económico, pues de dónde saldrán los recursos para alimentar las finanzas públicas. por lo que tendrá que mejorar, creo yo, la calidad del gasto público en todos los órdenes. Creo que se requiere de un cambio de una reingeniería en el gasto público de la federación y pero a nivel también del Estado mexicano, fundamentalmente un cambio en el gasto que ejercen las entidades federativas. Cabe señalar que de cada 100 pesos del gasto programable de la federación, 20 de ellos se destinan a educación, con lo cual el margen de maniobra es muy escaso si se quiere cumplir la ley, pero ahí está el desafío, los recursos son escasos para atender las grandes necesidades educativas. Entrando en materia de financiamiento de la educación superior, existe una insuficiencia de recursos públicos al igual que los otros niveles educativos. De 2000 a 2017 el gasto público como porcentaje del PIB alcanzó en 2014 su más alto valor, 1.14%, pero para 2017 habíamos bajado a menos del 1%, el punto 95%. Al igual que para todo el gasto educativo, hay un retroceso frente a un sistema en expansión, se aprecia que la tendencia de crecimiento del gasto sufrió un quiebre en 2015. Este es mi primer comentario que tiene que ver con la insuficiencia y ahí tenemos una ley que no se cumple, la pregunta sería ¿qué hacemos con la ley? ¿la dejamos? O si está, es algo que debe de obligar al Estado mexicano y se tendrían que diseñar estrategias y políticas para alcanzarlo. Segundo comentario, el esquema vigente de financiamiento de la educación superior pública está agotado y tiene que ser replanteado con la participación de los diversos actores involucrados, autoridades educativas y hacendarias, instituciones de educación superior, académicos y sociedad civil. Dos de los principales problemas de financiamiento reiteradamente señalados para educación superior son la falta de certeza presupuestal y la opacidad en la asignación. La determinación del presupuesto, como sabemos, tiene un carácter anual y su aprobación depende de múltiples factores que se ponen en juego. El monto anual de recursos públicos que las universidades e instituciones de educación superior reciben está sujeto a coyunturas económicas y políticas, a la voluntad de distintos actores en el plano gobierno federal, CEP, Secretaría de Hacienda y Diputados Federales y en el estatal gobernadores y diputados locales. Anualmente los rectores se ven forzados a participar en una arena de negociaciones con resultados inciertos. Existe un amplio margen a las decisiones subjetivas de los actores políticos involucrados. Considero además que el esquema de financiamiento está agotado también por la forma como se ha condicionado este, el financiamiento, el presupuesto a la evaluación y por la política de pago por mérito a los académicos durante casi tres décadas. Al igual que en otros países, México fue transitando de un modelo de financiamiento inercial a otro basado en el desempeño institucional y de los sujetos, medidos a través de múltiples y redundantes procesos de evaluación en el ámbito de las instituciones, de los programas educativos, del personal académico y de los estudiantes. Sin embargo, este esquema por sus efectos requiere ser rediseñado para que responda a los requerimientos de los procesos académicos en materia de docencia, investigación y extensión académica. A continuación, señalo algunos problemas para la gestión y operación de este esquema. Cada año se tiene incertidumbre sobre la continuidad de los fondos de financiamiento extraordinario, sobre sus montos y sobre los ajustes que sufrirán a lo largo del año. Basta señalar que en cuatro años de 2015 a 2018 y aquí se traducen los recortes que se han estado practicando, de 2015 a 2018 el recorte acumulado a los programas extraordinarios de educación superior respecto del monto aprobado en 2015 ha sido de más de 22 mil millones de pesos y para 2018 el monto aprobado en el actual presupuesto de egresos equivale a la tercera parte del presupuesto que se aprobó en 2015. También se ha observado una excesiva burocratización y un elevado costo de transacción para disponer de los recursos, la carencia de visión de largo plazo para su gestión, el carácter no regularizable de los fondos y su disposición con el proyecto de desarrollo y su disociación con el proyecto de desarrollo de las universidades. Además, frente al cúmulo de disposiciones legales, administrativas y contables para el ejercicio presupuestal y de rendición de cuentas, se advierte que este esquema trastoca los procesos internos de planeación, programación y presupuestación y presupuestación de las universidades y también, como mucho se ha dicho, merma la autonomía que tienen aquellas instituciones a las cuales se les ha otorgado por ley para la determinación del destino de los recursos. Hoy tenemos en las universidades autónomas una menor autonomía patrimonial. Por su parte, ante la política de contención salarial, los estímulos al personal académico representan una elevada proporción de sus ingresos con los consecuentes problemas para la estabilidad del trabajo académico, el retiro y la renovación del personal. Es por ello que creo que se requiere, y es una sugerencia a los candidatos y a las coaliciones, se requiere de una revisión de este esquema con el propósito de dar suficiencia y certeza al financiamiento. Por un lado, habrá que revisar la vinculación entre financiamiento y evaluación, considerando los múltiples cuestionamientos que se han formulado desde las comunidades académicas y desde las propias autoridades institucionales. Por otro, si bien las prácticas de rendición de cuentas han abonado a la mayor transparencia y responsabilidad social de las universidades, lo cual es muy bueno, se aprecian redundancias, duplicidades y un excesivo burocratismo que distrae a las instituciones y a los académicos de sus tareas sustantivas. Además, es indispensable revisar el andamiaje jurídico existente, puesto que existen fuertes tensiones entre la autonomía universitaria, reconocida por el artículo tercero de la Constitución y varias disposiciones para el ejercicio presupuestal que representan restricciones, como dije, a este ejercicio autonómico. Bueno, creo que este primer gran acercamiento nos deja un poco preocupados, pero sabemos cómo están las cosas, pero hay una serie de acuerdos en lo que ustedes tres han señalado, por ejemplo, el tema de insuficiencia, de visión corta o de falta de visión de largo plazo, de falta de certeza, de problemas en la gestión del financiamiento y en la transparencia sobre ese financiamiento a nivel federal, pero particularmente a nivel de los estados, y ya no vayamos más lejos, bajando en la escala, y sus confrontaciones con la… digamos, lo establecido legalmente, desde el marco constitucional hasta la Ley General de Educación en particular, donde se está incumpliendo. Se tomaron más tiempo los tres en esta primera pregunta, entonces voy a plantearles ir a la segunda y a ver si desde ahí vamos cerrando y abriendo nuevos espacios. La segunda pregunta, que también es grande, pero va Alejandro mismo dijo, yo me quedo, o sea, esto lo guardo para la segunda, dice así, de qué manera y en qué dimensiones incide el financiamiento público en la reproducción de la desigualdad educativa, o sea, cómo el financiamiento digamos, le pega, incide, condiciona, determina qué pasa con el financiamiento y la desigualdad. Y yo les ponía un ejemplo, cómo atender el problema de la inequidad en el gasto por alumno que cruza todos los niveles y tipos educativos, cómo hacer de la distribución del financiamiento tanto federal como estatal y hasta municipal una estrategia de igualdad. Preguntota, Héctor. Bien, para poder contestar esta pregunta, lo que quisiera llamar la atención es que en el marco del derecho humano al que me referí no se puede hablar solamente de desigualdad, se tiene que hablar del cumplimiento de derechos y eso significa que tenemos que cerrar brechas en todas las dimensiones del derecho y luego garantizado esos derechos estamos hablando de la desigualdad en garantizar el desarrollo pleno, digamos. Naturalmente la parte conceptual es muy fácil de escribirla, medirla es lo complicado. Generalmente lo que hacemos nosotros en el instituto es medir las distintas brechas y si podemos establecer comparaciones entre grupos en la medida en que tan lejos están de alcanzar los umbrales. ¿Cuáles son esos umbrales? Los umbrales son todos los niños deben ir a la escuela, todos deben tener la escuela obligatoria, hay menos acuerdo en cómo deben estar los equipos a las escuelas, pero en el tema de los aprendizajes instrumentalmente nosotros trabajamos como que no debería haber niños con logro en los niveles más deficitarios, etcétera. El tema de la transmisión de cómo se reproduce el financiamiento reproduce esas carencias y esta desigualdad, bueno, es una pregunta también muy vasta y yo creo que estamos de acuerdo en un aspecto que es muy clara la transmisión de esa desigualdad y es en la estratificación de los servicios educativos, las poblaciones más pequeñas hay distintos tipos de servicios educativos para las distintas subpoblaciones, las poblaciones rurales tienen distintos tipos, escuelas comunitarias en las escuelas más pequeñas, antes las reglas de operación decían que educación primaria y secundaria a menos de 100 habitantes, localidad de 100 habitantes a menos de 500, etcétera, escuelas indígenas en las poblaciones donde había una alta concentración de población indígena y qué pasa, que efectivamente esto estratifica los servicios porque termina dándose el fenómeno que en las escuelas que atienden a las poblaciones con ciudades de vulnerabilidad que habitan en zonas rurales, en zonas indígenas, en localidades pequeñas, pues son escuelas con las mayores carencias, infraestructura, información de recursos humanos, y en los resultados educativos. No voy a describir todas las escuelas, aquí simplemente en esta lámina lo que mostramos es dónde se distribuyen las escuelas, por ejemplo, comunitarias por condición de marginación, resulta que en alto y muy alto tenemos casi 20, 82, 82% de ellas, indígenas en primarias, por ejemplo, casi más del 90% están en zonas de muy alta marginación, telesecundarias donde se concentran casi el 80, casi 87%, no, 87% en condiciones de alta y muy alta marginación. Y bueno, ¿qué resulta? Pues resulta que ahí es donde tenemos los déficits más grandes, medidos por los niveles de logro insuficiente. no voy a repetir esta, escribir esta lámina, todo el mundo, digamos, partimos de esos fenómenos y entonces me pregunta, digamos, preguntaron cómo atender el problema de inequidad en el gasto por alumno que cruza todos los niveles educativos y entonces aquí hay que hacer una precisión conceptual porque si tuviéramos la información para poder calcular el costo, ¿verdad? que el costo actual, digamos, nada más como lo tenemos ahorita de las escuelas, de todos estos tipos de escuelas, en los distintos contextos que se encuentran, con las distintas configuraciones de reacción escolar que tienen, pues no tenemos ningún, no tenemos los datos suficientes para hacer esto y los proxys más cercanos que es el gasto por alumno que publica la Secretaría de Educación Pública o el que recientemente acabamos de publicar nosotros, son indicados muy agregados, son de todos los tipos de servicio. Y no sólo eso, sino en el caso del gasto por alumno de la Secretaría de Educación Pública, probablemente haya que revisarlo, porque la forma en que se calcula es sobre un año base se empezó a actualizar, o sea, ni siquiera es la división de gasto total en el nivel educativo entre la matrícula, no, sino se actualiza especialmente con el tema del incremento salarial de los docentes, que sabemos que es el mayor insumo. Entonces, no tenemos eso, ¿verdad? Entonces, digamos, parte, esta es una discusión analítica, no tenemos esto, entonces, ¿qué podemos hacer? nos parece que lo que hay que hacer exactamente, lo que hay que hacer es hacer pues toda la información que construimos alrededor de la escuela e intentar, ¿verdad? E intentar problematizar las carencias y a partir de ahí, ¿verdad? Tener una base para tener una estimación del gasto necesario. Si no tenemos eso, tampoco tenemos esa herramienta, micro herramienta, digamos, esa micro planeación para hacer la planeación de cuánto nos debe costar una escuela que cumpla todo el derecho humano de la educación electrónica de calidad, nos falta información. Entonces, nos pregunta cómo hacer de la distribución del financiamiento federal estatal una estrategia de igualdad. Pensamos que este es un tema central de la coordinación fiscal, de cómo se distribuyen los recursos que capta el gobierno federal, lo que captan las entidades y esos arreglos costaron mucho tiempo para que las entidades participaran en esta forma de transferir al gobierno federal parte de sus responsabilidades fiscales, el gobierno federal capta la mayor parte de los impuestos, los regresa con ciertas reglas y hay otra regla también discrecional con la que también tiene oportunidad el gobierno federal de regresar recursos, pero el CUID está en eso, cómo alterar, no es un problema menor, es un problema fiscal de coordinación, de incentivos, que trasciende por mucho lo que podamos decir en esta mesa, porque efectivamente parte de los fiscalistas dicen que ese acuerdo se logró gracias a que fue beneficioso, fue en tan acoso que las entidades transfirieran ese poder al gobierno federal y me parece que ahí acabo. Bueno, esta dimensión de las desigualdades educativas, o sea, algo que usualmente les repito a mis alumnos de sociología de la educación, es que muchas veces el problema somos todos educativos y más que nada considerando que la distribución de recursos educativos está estrechamente acoplado a los intereses y fines políticos, donde por un lado tenemos que responde usualmente mejor a los grupos y sectores sociales mejor acomodados que puede y que pueden defender sus demandas e intereses y ello genera desigualdad hacia los otros, es decir, nosotros vemos las deficiencias, vemos los problemas, vemos las demandas en el Distrito Federal y el Distrito Federal es la entidad que tiene mayores recursos, concentra la mayor cantidad de la oferta educativa, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también tenemos el uso clientelar que brindan los políticos al proceso de distribución de recursos, procurando beneficiar primordialmente a sus bases de apoyo o considerando los costos políticos de tomar determinado tipo de decisiones. O sea, esto es lo que nos lleva al baile cada periodo de asignación presupuestal, estiras y aflojas las coyunturas políticas y más que nada que haya siempre una gran incertidumbre sobre la cantidad que le va a tocar a cada quien y la forma que se va a defender. Por otra parte, las fórmulas a través de las cuales se distribuye el grueso de los recursos educativos, como decía Héctor, aun cuando procuran en algunas ocasiones incluir elementos de equidad y que se fijan principalmente en un indicador que en ocasiones tiene que ver con las coberturas educativas, pero por el otro lado entran matrículas y entran profesores y entonces cualquier principio de equidad queda como allanado por estos otros indicadores que se utilizan en la estimación de los montos que se van a distribuir y en ese sentido resultan ampliamente insuficientes. me voy a fijar más que nada en un aspecto de la política o la forma como desde mi percepción se ha priorizado la política de equidad casi en todos los niveles educativos, desde los básicos hasta la superior, o sea, más que nada ha sido a través de estas medidas de apoyos focalizados a través de programas de becas, los cuales reducen todo el problema a una dimensión económica y en ocasiones no responden porque incluso estos programas de becas aparecen completamente desarticulados de otro tipo de instancias que pudieran mejorar el aprovechamiento de las becas. por ejemplo las becas de oportunidades ahora prospera, o sea, la gente dice, es que ni siquiera la escuela tiene control de quién recibe la beca o quién no, porque viene por el otro lado, por el lado de la política social y entonces no hay ningún tipo de control, o sea, los maestros dicen nada más lo que tenemos que hacer es intentar cubrir las asistencias para no afectar a los niños, porque se dice, se llega como a un tipo de anuencia entre familias y profesores, más que nada para hacerse el recurso y que este no les pueda faltar, pero en ese sentido hay una gran ineficiencia y una gran parcialidad en este tipo de apoyos y les digo, es la medida, sin embargo, este tipo de medidas que les digo, fincadas ya sea a beneficiar a personas, a instituciones, a modalidades educativas, o sea, la ventaja que tienen desde la perspectiva de la administración pública es que permiten cuantificar los apoyos y entonces para los administradores públicos es muy fácil decir, es que este año subimos un 1% más en la, más que nada en el otorgamiento de becas o apoyos, etcétera, etcétera. Y eso reduce el problema de la equidad a un problema de cumplimiento, como decía muchas veces, Héctor, de mínimos que no contribuyen en nada a romper ahora sí todos los hilos que están entretejidos en la desigualdad educativa. Por ejemplo, actualmente con la información que se tiene de las evaluaciones educativas, es decir, si hiciéramos un buen uso o que dicen esto de la evaluación formativa, o sea, Héctor lo sabe bien, o sea, fácilmente, es posible identificar las localidades, las peores escuelas, con mayores deficiencias, o sea, las escuelas en peores condiciones, pero también a las localidades con alumnos con los peores resultados. Sin embargo, sobre eso no hemos avanzado en gran cosa, es decir, no hay como una política que se diga, bueno, si ya podemos localizar estas localidades, qué vamos a hacer con ello. Por ejemplo, en el caso de la educación media superior, bueno, ya Héctor señaló lo que pasa con educación básica, en educación media superior hay localidades, un dato que también sacó el INE ya hace algún tiempo, pero que no creo que haya cambiado mucho, o sea, localidades de 100, hasta 100 habitantes, porcentaje de escuelas de educación media superior, cero. Las que tienen entre más de 100 y menos de 500, como cerca del 90%, esas son las medidas de la desigualdad, es decir, si queremos transformar, o sea, es algo que deberíamos de considerar y más que nada con esto que señala Héctor, esta visión de qué es lo que hemos incluido como responsabilidad del Estado, esta visión de la educación como un derecho, pero una educación de calidad, es decir, no solamente darles un lugar para que la gente entre, no un telebachirato que en ocasiones está condicionado para que lo puedan aprovechar personas que están en mejores condiciones socioculturales, es decir, pero siempre se destinan a las personas que tienen los mejores recursos incluso para acceder y moverse con nuevas tecnologías. En este sentido, lo que tenemos es una cantidad de propuestas parciales, mínimas y que usualmente sí permiten al gobierno dar cuenta de que están haciendo medidas de equidad cuando en realidad no están atacando para nada, creo que el centro del problema. Bueno, gracias. Gracias. Con relación a la pregunta, cabe señalar que la comparación del indicador gasto por alumno, como lo señalaba ya Héctor en parte, entre niveles educativos y entre subsistemas institucionales, debe ser considerada en su complejidad, ya que por sí misma no da cuenta de la inequidad existente en materia presupuestal. Es el caso de la comparación del gasto por alumno entre los distintos tipos y niveles educativos y, para el caso de educación superior, entre las universidades federales, las universidades públicas estatales y las instituciones tecnológicas. De acuerdo a la información presentada en el último panorama educativo de la OCDE, publicado en 2017, que utiliza información de 2014, la brecha del gasto por alumno entre los niveles educativos en México es mayor a la existente en la OCDE. Esta comparación que dicen se gasta mucho en educación superior y poco en educación básica en México, con relación a otros países donde dicen la diferencia de gasto es menor, esta comparación suele utilizarse para argumentar la necesidad de otorgar mayores recursos a la educación básica y disminuirlos a educación superior. Sin embargo, es necesario insistir en que si bien es necesario revisar las políticas de asignación del gasto desde el criterio de equidad educativa, los costos de operación en educación superior son mucho más elevados que en educación básica, dada la alta especialización del equipamiento y la infraestructura requeridos en la formación profesional de calidad y sobre todo considerando que la educación superior y la media superior serán los que tendrán mayor crecimiento en los próximos años, además de las actividades evidentemente de investigación y extensión que se realizan. Considero que es más revelador del rezago del financiamiento educativo en todos los niveles si comparamos el gasto por alumno que se destina en términos reales, mientras que el promedio de los países de la OCDE, el gasto por alumno en primaria es de cerca de nueve mil dólares y en educación superior de once mil dólares, en México se invierten cerca de tres mil y siete mil dólares respectivamente. Esto evidencia el enorme retraso que tenemos en todo el sistema educativo nacional. La política educativa que se implementa en el siguiente gobierno deberá considerar como un elemento estratégico el incremento de recursos para todos los tipos y niveles educativos, dando prioridad a la inversión, o sea, la inversión en infraestructura, no al gasto corriente, lo cual es muy baja no sólo respecto de los países de la OCDE que invierten en infraestructura tres veces más que en México, sino principalmente ante las condiciones de deterioro de la infraestructura educativa y las malas condiciones con que operan los planteles en los distintos tipos y niveles educativos. La política que se diseñe deberá incidir a mayor velocidad en la equidad entre regiones geográficas, dando atención prioritaria a las que tienen mayor atraso y marginación, así como en la mejor articulación de los distintos tipos y niveles educativos, pero sin descuidar unos para fortalecer otros. Yo no creo que el dilema sea como dan más a educación superior de manera unitaria, hay que dar más a básica y quitarla superior. Creo que el desafío es frente al escenario restrictivo de finanzas públicas al cual me referí en la pregunta anterior, cómo lograr definir una política de apoyo integral. Para educación superior, de la simple comparación del gasto por alumno sin considerar los costos de las distintas funciones que realizan determinadas instituciones, no sólo docencia, sino también investigación, difusión de la cultura y extensión académica, se pueden extraer conclusiones sesgadas y esto es algo que siempre está presente en el debate en educación superior. Es el caso, por ejemplo, cuando se compara el presupuesto público por alumno de la UNAM con el promedio, el presupuesto promedio de las universidades públicas estatales o de una universidad tecnológica o de una universidad politécnica. Por supuesto, la UNAM tiene un presupuesto unitario mucho mayor, pero con mucho esta universidad nacional realiza actividades que van mucho más allá de la docencia y ninguna otra institución se compara con su capacidad de investigación científica y humanística, en tanto, en un amplísimo segmento de planteles de educación superior públicos, solamente se realizan actividades de formación profesional, no hay investigación y no hay otro tipo de actividades. Sin embargo, dicho esto, es evidente y hay que reconocerlo que el esquema de financiamiento de la educación superior es inequitativo. Ellos se ven la asignación del subsidio ordinario a instituciones semejantes, como es el caso de las universidades públicas estatales, ahí sí se pueden comparar, cuyo subsidio por alumno anual oscila entre 34 mil y 128 mil pesos. 16 universidades de este tipo, de las 34 existentes, tienen un subsidio por alumno por debajo de la media nacional y entre ellas se encuentran varias de las que se han declarado en situación crítica desde el año pasado y actualmente están negociando con la CEPI con Hacienda un programa de rescate financiero. Los rectores han advertido que la inequidad en la asignación del subsidio ordinario a las universidades está asociada a la opacidad presupuestal, a su carácter anual y a la inexistencia de criterios acordados entre todos los actores para su distribución. Pero la inequidad también se refleja en la distinta participación que tiene el gobierno federal y cada uno de los gobiernos estatales. En el caso nuevamente de las universidades públicas estatales, mientras el subsidio estatal de seis de ellas es de 50%, o sea, la federación aporte 50% y el estado el 50%, en cinco universidades el subsidio estatal es inferior al 15% y luego ni siquiera lo asignan ni en tiempo ni en forma. Incluso a lo largo de los años ha sido frecuente el incumplimiento de varios estados en el financiamiento de sus universidades. A la fecha todavía algunas de ellas continúan negociando a nivel local que se les asignen los recursos que no les fueron entregados en años anteriores. Para avanzar hacia una mayor equidad en el financiamiento habrá que dar mayores apoyos a las instituciones de educación superior que se encuentran en las regiones y los estados con mayor atraso en los indicadores de desarrollo económico, los que tienen mayor pobreza, mayor marginación y particularmente los que tienen mayor rezago educativo. Entre otras medidas será necesario diseñar una estrategia de apoyo a los estados que tienen la tasa bruta de cobertura más baja en el país. Creo que será prioritario para el siguiente gobierno y así se ha dicho durante varios sexenios pero no se ha llevado a la práctica, dar prioridad a los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Tlaxcala, Quintana Roo y Guanajuato, los cuales están por debajo del 30% de cobertura cuando el indicador nacional ya alcanza en este ciclo escolar 38.4% y se han propuesto metas del orden del 60% para los próximos 12 años, tal como se plantea en el reciente documento presentado por la NUYES a los candidatos a la presidencia de la República. Habrá que crecer, sí, pero habrá que crecer con equidad apoyando más a los estados que tienen mayor rezago. También deberán fortalecerse de manera significativa los programas de becas y apoyos dirigidos a los estudiantes pertenecientes a los deciles más bajos de ingreso, a las mujeres y a los grupos vulnerables. No es de ningún modo justificable que el actual programa presupuestario para la inclusión y la equidad educativa en el nivel de educación superior cuente solamente con 50 millones de pesos para este año y haya sufrido fuertes recortes al igual que otros programas en los cuatro últimos años. Frente a los retos de la inclusión y la equidad deberán canalizarse más recursos bajo una estrategia que considere acciones afirmativas para los estudiantes más desfavorecidos. También deberá actualizarse el monto de las becas las cuales han perdido el valor que tenían en el año 2000 cuando se estableció el PRONAVIS los 750 del 2000 siguen siendo 750 de 2018 y así para los siguientes para los diferentes grados escolares. El panorama creo que es alcanzaron a plantear sus acercamientos a esta complejidad de hacer del financiamiento una herramienta y estrategia de equidad de acercamiento de brechas y la complejidad de hacerlo porque implica definiciones políticas muy, muy claras que no hemos tenido y eso nos lleva directamente a la tercera pregunta que es ¿en dónde le sugerirían a los candidatos que deberían poner el énfasis para establecer una política consistente de inversión educativa que atienda a los problemas que han señalado en las anteriores interrogantes? Por favor, Héctor. Gracias. Una primera sugerencia se limita que existe una congruencia en la obligación de garantizar el derecho humano a una educación obligatoria de calidad en todas sus dimensiones con la planeación y el financiamiento para garantizar de forma progresiva en especial las acciones pro equidad ¿verdad? Pues ahora tenemos que atender todo ese abanico ya no pueden ser agiladas digamos y probablemente no siempre referidas a becas respetar el carácter prioritario del derecho a una educación de calidad de tal modo que se tienen recursos anuales crecientes en términos reales a la educación obligatoria establecer un plan educativo para alcanzar los objetivos planteados en la normatividad que trascienda a las administraciones seccionales redoblar esfuerzos en materia de rendición de cuentas y transparencia e implementar la publicación de información presupuestaria en un formato que podamos tener acceso pensamos que la unidad de observación aunque todavía bastante agregada puede ser el programa presupuestario esto especialmente para las entidades federativas acelerar la implantación de la normatividad de contabilidad gubernamental en las entidades federativas y municipios pues de ello depende que los presupuestos locales se asignen para el logro de objetivos específicos además de contar con información comparable entre los tres órganos de gobierno cuya unidad de observación sea el programa presupuestario utilizar la información disponible como por ejemplo la derivada de resultados de auditorías y evaluaciones así como la generada por especialistas antes de planear cualquier modificación en la política pública de financiamiento de educación es decir tratar de frenar digamos las iniciativas que no tengan sustento viabilidad evidencia de eso nos ponemos los investigadores educativos de este último Alejandro por favor bueno hasta parece que nos pusimos de acuerdo es que le digo más que nada sí o sea asumo lo que acaba de señalar Héctor porque la gente nos hemos acercado a esto del tema del financiamiento educativo o sea casi año con año volvemos a reiterar las mismas recomendaciones esto y esto y esto en este sentido solamente me gustaría reafirmar alguna una de las propuestas que se me hace básica y central de lo que señaló Héctor o sea este listado que les presenté al inicio de mi presentación o sea esto de la cantidad de cambios que se han realizado en el sistema educativo en dos décadas o sea más que nada es con la finalidad de esto o sea que los políticos prometen y prometen y y y al parecer hasta parece que han dado con saben el qué qué le interesa a la gente y qué puede mover sus preferencias para que voten por ellos etcétera etcétera pero si bien o sea muchos de los cambios que se han propuesto o sea yo los mantendría es decir ahora sí la cobertura universal en la educación media superior ¿quién se va a negar a eso? o sea son muchas cosas pero este es el problema que señalaba Héctor no hay nunca hay una alineación con procesos de planeación que identifiquen los mecanismos de dónde de dónde van a provenir los recursos cómo se van a distribuir reglas claras de en el manejo y el uso que se les va a brindar transparencia en el proceso de más que nada del ejercicio de los recursos educativos o sea todo eso es la carencia es decir toda la estructura de lo que haría posible cada una de las promesas que nos dicen es lo que falta y en ese sentido tenemos cada año nuevas promesas nuevos cambios tenemos una gran cantidad de propuestas novedosas esto de nuevo modelo educativo ya que va a terminar el sexenio uno dice híjole otra nueva puntada ¿por qué? porque ya los tiempos políticos de este sexenio ya pasaron están disputadas las siguientes elecciones no tenemos ninguna certeza de continuidad con esto sin embargo los cambios ya empezaron que nadie sabe para dónde van creo que compartimos eso y ese sería un sentido en ese en ese en ese sentido esto que señalaba Héctor o sea que cada político o la gente que pueda acompañar a las cámaras de diputados de senadores que actualmente se han encontrado ya incluso muy activos tomando decisiones sobre lo educativo cuando uno dice híjole pues de dónde viene su especialidad en ocasiones son también decisiones desastrosas y hay que tener cuidado yo sí intentaría ver que la generación de un consejo educativo que acompañe las decisiones que se hacen sobre el sector porque todos tenemos como clara conciencia que el sector educativo a diferencia de otros es decir para los egresados de esta nueva reforma educativa mínimo tendrían o sea para la educación obligatoria tendrían que esperar 15 años para que saliera una primera generación y ver cómo nos está yendo sin embargo o sea actualmente ya nadie se espera a que a que pase ni siquiera la primera generación antes de que termine la generación ya está la nueva reforma y con cambios y con esto y con nuevas promesas y en verdad eso es un lastre importante para el sector educativo pérdida de recursos de manera impresionante o sea no se consideran ni siquiera los procesos de capacitación de los docentes para mover o adaptarse a los nuevos cambios y en verdad suenan cosas tan tontas como eso del inglés o sea para las escuelas de básica o sea por favor o sea que sean conscientes que sean realistas este y eso es lo que se pediría o sea una serie de propuestas que nos hacen bailar como locos sin embargo sin ningún visto de más que nada de certeza específica o de aspectos concretos que nos lleven a la posible realización de los mismos o sea me recuerda tiempos antes que este la bastida prometía computadora para todos los niños inglés también o sea son cuestiones que pasan y pasan y uno dice cómo podríamos pararlas y lo peor es que si llegan a plasmarse en cambios hacia el sistema educativo en materia de financiamiento de la educación superior en las últimas dos décadas se han formulado diversas propuestas por las universidades agrupadas en la NUIE sin que se hayan observado cambios de fondo en el esquema de asignación presupuestal en este segmento presentaré diez sugerencias a los candidatos y a sus equipos en los temas educativos y hacendarios nos gustan los decálogos entonces voy a presentar un voy a presentar un decálogo ahí están primero acordar una política de estado para el financiamiento de la educación superior la ciencia la tecnología y la innovación los criterios que deberían orientar esta política son los de institucionalización que está reflejada en la ley suficiencia equidad eficiencia transparencia y reconocimiento al desempeño institucional cuatro propuestas considero centrales para el establecimiento de esta política a alcanzar al mediano plazo una inversión pública en educación superior equivalente al 1.5% del PIB esa es una propuesta que las universidades presentaron a los candidatos a la presidencia hace poco más de un mes segundo B establecer un acuerdo para la corresponsabilidad y la concurrencia de la federación estados y municipios para el financiamiento si no hay este acuerdo de corresponsabilidad difícilmente avanzamos en educación superior sobre todo los estados tienen fuertes rezagos C formular la ley general de educación superior dado que la actual ley para la coordinación de educación superior data de 1978 y es obsoleta ley general de educación superior sobre la cual ya se ha estado trabajando en algunas propuestas y establecer las disposiciones en esta ley para el financiamiento entre ellas considero algunas que deberían de estar en la ley que el estado reconozca la inversión en educación superior ciencia tecnología e innovación como una inversión estratégica para el desarrollo del país hay una iniciativa del senador Romero Hicks ahorita para la ley de ciencia y tecnología en donde propone una modificación constitucional para que se reconozca a la ciencia la tecnología y la innovación como un elemento estratégico otro que el presupuesto que cada año se destina a las instituciones de educación superior no sea inferior al del año inmediato anterior en términos reales así hay algunas disposiciones por ejemplo la ley de en otros países de América Latina y la ley de desarrollo social también establece que debe de ser creciente el presupuesto social que no es inferior a la del año inmediato anterior y que los presupuestos destinados a tal fin estén protegidos de ajustes presupuestales o sea alguna forma de blindaje al presupuesto porque bueno estos tres últimos años hemos sufrido y se toman decisiones que son muy ajenas a las educativas y de posibilitar algo que se ha dicho desde los últimos 15 años posibilitar presupuestos plurianuales en educación superior aquí hay muchos candados está la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria donde establece que el presupuesto es anual salvo los presupuestos para inversión que sí pueden tener un carácter plurianual entonces habrá que trabajar esto en donde el propio secretario de educación pública anterior secretario de educación pública Aurelio Nuño estableció ante los rectores de que era necesario revisar toda la legislación para que hubiera presupuestos plurianuales un paréntesis cabe señalar que en la reforma a la ley en donde se hace obligatoria la educación media superior uno de los transitorios establece fijar establecer los presupuestos plurianuales para el alcance de la cobertura universal cosa que no se ha cumplido para lo anterior se considera necesario establecer una nueva arquitectura institucional para la planeación la coordinación y la gobernanza del sistema de educación superior con el establecimiento de un consejo nacional de educación superior que cuente con la representación de las instituciones educativas de las autoridades y de los actores relacionados con este tipo educativo en su seno se realizarían los trabajos para el acuerdo de la política de estado o sea yo creo que si no hay una nueva arquitectura institucional una nueva forma de coordinar y de llevar adelante la gestión y la coordinación del sistema difícilmente se modificarán las cosas segunda propuesta revisar los criterios y procedimientos para la determinación del presupuesto ordinario de las universidades con el reconocimiento del costo real de la plantilla de personal y de los gastos de operación a fin de ligar el presupuesto público a los planes de desarrollo institucional hoy todas las universidades tienen más personal que no es cubierto por los recursos del subsidio ordinario para ello las universidades deberán tener una participación activa en todo el proceso presupuestal e interactuar de manera efectiva con autoridades educativas en los ámbitos estatal y federal y no ser nada más observadoras de que me aprobaron tanto pues a ver si me alcanza pero creo que no me va a alcanzar tercera propuesta acordar una nueva estrategia para que los fondos sometidos a concurso los conocidos fondos extraordinarios efectivamente tengan este carácter el carácter de ser extraordinarios porque ya muchos de ellos son de facto para el funcionamiento ordinario de las universidades y estén alineados con el desarrollo de las ordinario de las universidades habrá que simplificar repito simplificar los trámites y procedimientos para el ejercicio de los recursos porque hemos entrado a un callejón sin salida donde hay procesos altamente burocratizados para ejercer recursos y a veces se prefiere no ejercerlos por el miedo de que vayan a decir que se ejercieron mal a fin de reducir esta pesada carga de transacción en un nuevo esquema para estos fondos la autonomía patrimonial de las universidades reconocidas en la fracción séptima del artículo tercero constitucional deberá quedar salvaguardada cuarto revisar la política de pago por mérito y de estímulos a la productividad para el personal académico entre ellos están el SNI los programas de carrera docente y todas las primas al desempeño y acordar con la Secretaría de Hacienda una estrategia para el incremento a los salarios base y un mejor equilibrio entre salario y estímulos creo que esto ya no puede seguir en el hecho de que el ingreso de los académicos sea en una alta proporción resulte de los estímulos quinto diseñar una estrategia para el retiro y la renovación del personal académico es de la máxima prioridad atender con visión de largo plazo el problema de las pensiones particularmente para el caso de las universidades públicas estatales y diseñar nuevas estrategias y programas para capitalizar los fondos de pensiones esta es la bomba de tiempo que tenemos en el siglo XXI sexto ante la grave situación financiera por la que atraviesan distintas universidades públicas estatales es necesario establecer un programa inmediato de rescate financiero con la concurrencia de todos los actores gobierno federal gobiernos estatales autoridades universitarias congresos y sindicatos y con compromisos claros de cada uno de ellos séptimo frente al deterioro de la infraestructura y de los equipos con que operan un gran número de planteles de educación superior se requiere de un programa de apoyo para la renovación del equipamiento de los espacios académicos de laboratorios y de talleres con prioridad en las instituciones y los subsistemas con mayores rezagos hay que asomarse a los institutos tecnológicos tienen enormes rezagos en materia de equipamiento el fondo de aportaciones múltiples y el programa de escuelas al 100 deberá ser revisado para el fortalecimiento de la infraestructura de las instituciones públicas octavo para el alcance de las metas de cobertura que se establezcan en la próxima administración se deberá contar con los recursos públicos suficientes en el presupuesto de egresos de la federación y en los presupuestos de cada estado se sugiere que al inicio de la administración es más que durante la transición o sea que el equipo de transición educativa que en este ámbito se diseñe un gran programa nacional de ampliación de la oferta educativa de tipo medio superior y superior con su correspondiente programación presupuestal de carácter plurianual es decir lo que esté en la ley para media superior que se lleve a la práctica pero también para educación superior noveno revisar el entramado jurídico relacionado con el ejercicio presupuestal a fin de simplificar procesos y rendir cuentas de manera menos burocrática y más efectiva para ello habrá que trabajar con las instancias fiscalizadoras en el ámbito federal con la auditoría superior de la federación y con la secretaría de la función pública para que los procesos de fiscalización a las universidades autónomas o sea las auditorías que se les practica consideren su naturaleza académica y las disposiciones legales relacionadas con la autonomía las universidades no son dependencias de gobierno y en los procesos de fiscalización se les trata como si fueran dependencias gubernamentales y décimo fortalecer la cultura de la apertura transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones públicas de educación superior en el marco de una nueva política de financiamiento deberá mejorar la calidad del gasto educativo en ningún caso se deberán celebrar contratos entre universidades públicas y dependencias gubernamentales que den pie a actos de corrupción o a opacidad en el ejercicio de los recursos no más estafas maestras que han sido más que claras el decálogo de Javier es muy preciso y Héctor y Alejandro para el tramo de la educación obligatoria nos plantean que además son consistentes con lo que Javier plantea para superior tienen que ver fundamentalmente con una política de Estado de largo de mediano y largo plazo que cuente con indicadores precisos y transparentes no burocratizados sino al revés que dé información digamos valiosa para que justamente desde ahí se construya una política pública que es un instrumento real para acercar las brechas y en vez de hacer un uso y abuso político del financiamiento hacer un uso y abuso académico educativo del financiamiento ojalá se pudiera hacer eso con criterios transparentes y claros y nuevas formas de coordinación entre los actores sintetizando de manera muy rápida nos queda una última pregunta y luego abriríamos un intercambio con el auditorio que tiene que ver directamente con educación superior ciencia y tecnología cuál debiera ser el compromiso del Estado para el financiamiento de la educación superior en particular el tercero nos sigue diciendo la misma frase de apoyo a y el desarrollo el compromiso del Estado para financiar el desarrollo de la ciencia y la tecnología si quieres Héctor decir algo no Alejandro bueno debido a que la educación superior es decir la obligatoriedad o el compromiso del Estado siempre se maneja casi hasta la educación básica o en este caso hasta la la obligatoria para la educación superior o sea usualmente siempre se considera que más que nada como un proceso meritocrático o sea en este sentido el financiamiento público a la educación superior o sea no tiene ese supuestamente ese mismo compromiso de parte del Estado o sea más que como un garante de estar viendo supuestamente el desarrollo del propio sistema este todas las legislaciones incluso o sea se dice que va a vigilar y en este sentido el financiamiento público a la educación superior o sea siempre se ha mantenido como sujeta a una serie de tensiones que no son no se restringen únicamente a las dos últimas décadas dos décadas o sea viene desde mucho antes o sea la principal tensión o sea con el hecho de que el Estado o sea brinde financiamiento público a las instituciones de educación superior parte de cuestionar que se otorguen recursos públicos a los jóvenes que cursan este tipo de estudios siendo que en su mayoría provienen de los sectores medios y altos de la sociedad es decir los pobres no llegan a las universidades y eso es un hecho y en ese sentido mucha gente cuestiona el carácter regresivo más que nada del financiamiento o el subsidio público a la educación superior asimismo desde el marco de la teoría del capital humano se cuestiona que se beneficie a los que dentro de poco al concluir sus estudios profesionales obtendrán ingresos económicos superiores a los demás trabajadores en ese sentido se dice pues al menos establecer mecanismos de financiamiento pero que los propios sujetos que reciben la educación se hagan responsables de la educación más que nada del financiamiento de la educación que reciben no obstante por otro lado están quienes centran los debates en el carácter de la educación como un bien público o más bien desde cierta perspectiva se considera como un bien semipúblico semipúblico en tanto que la educación genera beneficios que se extienden más allá del sujeto que recibe la educación es decir el sujeto que recibe la educación usualmente va a obtener mayor renta mayor prestigio mayor posibilidades de emplearse etcétera etcétera pero esta generación de beneficios que se extienden a la sociedad en su conjunto y que en economía se denotan como externalidades sociales y que tienen que ver con más que nada con la formación de profesionistas que son requeridos por la sociedad desarrollo e innovación de procesos productivos formación de funcionarios públicos etcétera etcétera o sea se considera que si no los cree el Estado muchas veces se podría llegar a presentar grandes déficits que podrían estancar el desarrollo de los países no obstante actualmente en lo que se denota como la sociedad del conocimiento donde se destaca el valor y ventaja competitiva que se genera el conocimiento en el ámbito económico hay un consenso sobre la urgente necesidad que tienen los países de invertir en sus subsistemas de educación superior si no quieren quedarse rezagados en esta competencia económica que redunda directamente en su desarrollo y los niveles de bienestar de sus poblaciones en este caso usualmente lo que se resalta es el valor social de la educación superior como un bien público es decir se reafirma antes de la otro tipo de visiones pero si bien hay consenso en lo anterior no lo hay en cuanto a la procedencia de los recursos públicos o privados para financiar la educación superior ante la preeminencia del pensamiento neoliberal hay quienes consideran que la educación superior debería financiarse de los que reciben la educación dado que los mayores ingresos económicos que recibirán en el futuro constituyen un poderoso aliciente para mantener la demanda por estudios en educación de este tipo por otro lado hay quienes asumen la responsabilidad del estado de financiar la educación superior tanto por los beneficios sociales que genera estas externalidades que les mencionaba como para evitar un déficit de profesionistas que estanque el desarrollo menor demanda debido al alto costo de este tipo de educación o bien para evitar una clara segregación entre aquellos que pueden pagar por la educación superior y quienes no pueden hacerlo a nivel mundial usualmente los países han optado por sistemas que combinan en distintas proporciones la participación de los sectores públicos y privados en la oferta de la educación superior y bueno no obstante considerando que los países con una mayor participación del sector privado tienden por un lado a generar una mayor segregación social entre quienes pueden y no pueden asumir los costos de este tipo de educación así como por el hecho de que dichos países siempre terminan por canalizar recursos públicos a las instituciones privadas sea a través de diferentes mecanismos sea a través de programas de créditos estudiantiles subsidiados programas de becas a estudiantes para cursar estudios en IES privadas el famoso voucher la condonación de impuestos a la IES privadas por el tipo de función social que están cubriendo etcétera etcétera en este sentido o sea he visto casos como países como Chile o Brasil o sea recursos públicos o sea siguen emanando hacia la educación sin embargo quedan ocultos a través de esta mayor participación de la educación privada que se dice y en este caso debido a ese tipo de hechos yo asumo o sea que un país como México como Argentina u otros muchos otros que siguen manteniendo una mayoría de oferta pública de educación superior o sea es el mejor camino como para intentar lograr una mayor equidad educativa que evite una mayor segregación social entre quienes pueden y no pueden acceder a este nivel educativo sería gracias Alex Javier con relación ya hablé de educación superior voy a hablar nada más de ciencia y tecnología con relación al financiamiento público a ciencia y tecnología nuevamente estamos en un país de leyes que no se cumplen no sé si México es el único país en donde existe esta situación con relación a aspectos como los que estamos viendo pero aquí es muy claro en el artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología que se adicionó en 2004 el del 8% del PIB fue en 2002 dos años después se añadió otra meta para ciencia y tecnología se dice el monto anual que el estado federación de estados y municipios destinen en las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro nacional ahí le está agregando ya también algo el privado pero que en este rubro no podrá ser menor al 1% del PIB ante el incumplimiento de este artículo y el poco avance de la política en la materia desde 2004 en 2012 al iniciar esta administración la comunidad científica realizó un ejercicio colectivo coordinado por la UNAM por el entonces rector NAR y que se plasmó en el documento titulado hacia una agenda nacional de ciencia tecnología e innovación el cual fue presentado a diferentes actores políticos y a los tres poderes de la unión en materia de financiamiento la agenda propuso alcanzar el 1% del PIB a ciencia tecnología e innovación para 2018 pero con aportación del sector público y del sector privado sector que debería de incrementar su participación Enrique Peña Nieto en su calidad de presidente electo en 2012 se comprometió con la comunidad científica a lograr estas metas fue cuando dijo no voy a crear una secretaría de ciencia tecnología educación superior como se estaba proponiendo pero si me comprometo a que en el programa correspondiente quede esta meta la cual se plasmó en el programa especial de ciencia tecnología e innovación 2014-2018 el PECITI sin embargo el gasto en investigación y desarrollo experimental conocido como GIDE el gasto ejercido el gasto en investigación y la inversión privada estuvo muy lejos de las metas planteadas solo los dos primeros años de la administración de Peña Nieto creció el gasto federal en ciencia y tecnología las empresas disminuyeron su participación como se puede ver en la gráfica con lo cual para 2017 el GIDE cayó del punto 49% al punto 46% del PIB casi la mitad del escenario planteado en este programa gubernamental el alcance pues de la meta del 1% sigue estando pendiente lo mismo ocurrió con relación al gasto en ciencia y tecnología ejercido por las instituciones de educación superior en el programa sectorial de educación de esta administración se estableció como meta alcanzar en 2018 o sea este año el punto 25% del PIB pero a lo largo del sexenio prácticamente no varió el indicador el cual se situó en 2017 en el punto 13% o sea la mitad de la meta la promesa de posicionar a la ciencia la tecnología y la innovación como elemento estratégico para el desarrollo nacional siempre presente en el discurso de los gobernantes tanto en la actual administración como en las anteriores y también presente como lo vimos anterior y lo hemos seguido en planteamientos de los candidatos ha distado mucho de ser cumplida el mandato de ley tampoco se ha cumplido los candidatos a la presidencia han coincidido en importancia de fortalecerla pero ninguno de ellos tiene posicionamientos claros al respecto el reto será traducir los discursos de apoyo a programas de gobierno con estrategias orientadas por una visión de largo plazo hay que pensar al 2030 o al 2050 para insertar al país en lo que hoy se llama sociedad del conocimiento economía del conocimiento social de la información y de la innovación ante la experiencia de los últimos decenios en la materia se requiere al igual que para la educación superior de un compromiso del Estado en sus tres órdenes de gobierno de los empresarios que no invierten en ciencia y tecnología y de los diversos actores de la sociedad civil considero que el siguiente gobierno deberá retomar la meta de alcanzar el 1% del PIB en la inversión en CTI pues estamos muy lejos de ella basta señalar que otros países han realizado transformaciones importantes al apostar a la inversión en este rubro los países de la OCDE invierten en promedio el 2% del PIB y otros un porcentaje mucho mayor como Corea más del 4% Japón 3% Alemania 3% Estados Unidos 2.8 incluso algunos países de América Latina invierten más que el nuestro con relación al PIB como son Brasil Argentina y Costa Rica y si nos comparamos con los países BRICS Brasil Rusia India China y Sudáfrica estamos en el lugar más bajo de inversión al igual que hace 6 años la comunidad científica y tecnológica del país bajo la coordinación nuevamente de la UNAM ha venido actualizando la agenda nacional de ciencia tecnología e innovación y próximamente presentará propuestas sus propuestas a los diferentes actores políticos del país esta agenda actualizada deberá ser tomada en cuenta al momento de la elaboración del siguiente programa especial de ciencia y tecnología cabe señalar que actualmente está en el congreso una iniciativa de reforma a la ley de ciencia y tecnología además de la que presentó el senador Romero Giggs que propone avanzar en la construcción de una política pública de estado con una visión de largo plazo cosa muy buena pero está en la congeladora en la cama en el congreso al igual que en educación superior en el ámbito de la ciencia y la tecnología se requerirá contar con nuevos instrumentos legales para acelerar la transición del país hacia la sociedad del conocimiento anterior escuchamos a una pregunta de Gabriela Vargetín a uno de los candidatos si crearía una secretaría de ciencia tecnología e innovación y parece que no va por ahí o sea pero habrá que seguir insistiendo en que se deberá definir una política de estado para que México dé el gran salto que decimos que debíamos haber dado desde hace 30 años como lo dio Corea y como lo dio la India y Singapur y otros países y nosotros seguimos todavía discutiendo qué vamos a hacer en el futuro si esta aquí lo dio lo dio lo dio lo dio Gracias.